¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, Diego. Ahí, agárralo. ¡Vamos! ¡No! ¡Veta, Sandil! ¡Por Dios! ¿Por dónde es? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! ¡No, no atrasé! ¡No! ¡Ya no atrasé! ¡Va! Pues atrasalo. ¡Abré! Perdón. ¡Aguarralo! ¡Agrálo! ¡Hasta eso! es el bajolote para la fiesta y esta mas grande que el otro yo creo que ese esta mas gordo que el otro si te salvaste, te salvaste se salvó entonces este es el mero mero que vamos a atrapar este es el mero mero ya le preguntaste a ella, esta bien ese? $14 este esta pesado esta bien ese? si esta bien este esta bien? si esta bueno ya lo puse el si le creo esta gordo este chumpito esta bueno para la sopa vamos a hacer unos pancitos con como si? con pan de chumpe asi es que soy chumpito soy 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 pero tenemos que comerlo asi es que vamos a comer este chumpito vamos a comer este chumpito lo que vemos pesa un cuantas de libras esta gordo esta pesado mira yo pienso 20 libras no? verdad que si? pesa mas pesa mas pesa mas si esta pesado a los que quieran venir a comprar que tenemos ni me guarden de aguacate a 45 dolares 45 dolares chumpes para navidad no? 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 que traes? no? 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 este Diego va a vender su chumpe al otro cantón que se llama Las Flores y cuánto quieres por el chumpe? 45 dólares, un chumpe grande crecido por arroz qué más se le da al chumpe ese? lo menos con maíz, maíz, concentrado, está un chumpito gordo verdad y aparte de eso saludable pueden mirar, están chumpitos saludables así es que mi primo Diego lo está vendiendo por 45 dólares ellos venden más chumpes por 45 dólares tienen más muchos más así es que si ustedes quieren chumpes ahí me mandan mensajes un pedido aquí en los salvadores la libertad así es que y aparte de eso para poder cruzar los chumpes hay que cruzar todo ese camino que es una hamaca de cambles así es que gracias amigos